¡Adiós! ¡Gracias! 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 Aquí estamos una otra vez el otro año ya hace 10 años que venimos a hacer este concepto y nos han adelantado porque... ¡Fa menos! ¡Fa menos! Posen 10 y 3 o 4 más que venimos a hacer este concepto y nos han adelantado porque tenemos que aumentar la rueda y nos han adelantado con el nombre de cerrobal de cerrobal, de cerrobal, de cerrobal y con este tema de embarazo y cosas que nos conviene que no pierda cap tanyada por lo tanto, le valido mucho que este concepto se lo tramite a todo el mundo y de toda esa galaxia si hay personajes que no acaben de fuera, en direct, directísimo y también que hoy haremos un concepto desenfrenado que todos serán estos temas de toda su vida no nos compliquen gente de su vida, si no todo lo contrario y nos han adelantado a disfrutar de otros, otros que cortan aquí muchas veces nosotros y nos han adelantado a tocar y disfrutar y... en fin, que... ya sugeriría para hacer un segundo día un tema que no te va a dar un poco de fecas, un blus, un ser Lluís blus y... 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.